Esta fruta se conoce con el nombre jaboticaba y es una fruta muy apreciada por muchos coleccionistas de frutas. Es una fruta de origen brasilero, del norte de Bolivia también, de Paraguay y de Argentina. Y es una fruta que fue introducida hace ya casi un siglo también a Colombia y cada vez se ha vuelto más popular también en diferentes departamentos, principalmente de la región andina. Lo interesante como uno puede ver de este árbol es como crecen los frutos pegados al tronco. Esta fruta por dentro, pueden ver, tiene esta pulpa blanca y una pequeña semillita y es una fruta que es principalmente consumida como fruta fresca. Se hacen mermeladas, se hacen vinos, se hacen salsas para carnes, entre otros. Hay variedades un poco más grandes. La fruta cuando está muy dura es casi de color negro, como la pueden ver acá. Es una fruta muy rica. Yo me la como con todo y cáscara, me parece muy agradable. Hay algunos que solo se comen la parte por dentro, pero como pueden ver es un árbol muy, muy, muy bonito que crecen en diferentes departamentos del país. Gracias. Gracias. Gracias.